bueno acá estamos acá estamos con esta luna en acuario la luna loca de acuario que va rumbo a su fase nueva la luna está llegando 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 es la luna casi más vieja un gradito antes es una luna muy viejita ya porque tiene todo su ciclo hasta que llega al mismo grado en el que está el sol y ahí pasa a ser la luna nueva entonces que es la luna nueva de piscis o sea que esta va a ser la última luna nueva no porque piscis es el último signo y es la luna nueva de piscis o sea que tiene que ver con los finales esta luna una luna que nos va a educar sobre los finales pero por ahora está todavía en el signo de acuario a los 12 grados martes sigue avanzando sobre el signo de capricornio como te dije esta mañana la gran conjunción están todos muy juntitos está júpiter a los 17 grados está saturno a los 27 y plutón está a los 24 o sea que están todos como muy 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 juntitos viste que son más o menos 8 grados 10 grados en algunos planetas pero están todos desde capricornio y marte que sigue avanzando en el encuentro con marte ahí es cuando vamos a tener que tener un poquito más de cuidado sobre todo con nuestra manera de expresarnos pero vamos por aries con esta con este cielo de ahora este cielo de ahora es un cielo de sociales un cielo de vínculos es un cielo de encuentros es un cielo como para que vos hables con personas nuevas para que realmente empieces a pensar que en un cambio de 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 lo que hago todo el día se hago esto hago el me levanto a tal hora me voy a tal lado voy a superar tal hora me encuentro con tal persona bueno en cambio en la rutina hace que tenga posibilidades de conocer otra persona o de ver cosas diferentes mañana está el momento donde bueno también está la oportunidad de conocer otros lugares entonces tanto hoy como mañana la luna social la luna que te invita a hacer cambios a transformarte a revelarte y a tener contacto con el diálogo de los que vos consideras como rebeldes no hay gente que nosotros decimos pero este es un loco de la guerra decía mi abuela este loco de la guerra no este esta gente que vos decís que hace lo que quiere que es genial poder todos hacer lo que queremos no entonces bueno de repente escuchar algún loco de la guerra que te va a dar algún consejo ahí que así que tal si lo hago que tal si me animo vamos por tauro es el momento donde el logro llegó donde estás en la cima de la montaña tu décima casa estás bien en el momento donde nosotros vemos qué es lo que hicimos hasta ahora en la evaluación de lo hecho y la evaluación de lo hecho es evaluó lo hecho me doy cuenta hasta donde llegué si llegué a donde pretendía por ejemplo esta es una buena pregunta para el día de hoy vos hoy estás viviendo lo que querías vivir o no esa es una buena pregunta para hoy o para mañana la misma porque la luna va a estar en el mismo lugar mañana va a continuar en el mismo lugar esta se llama la luna del progreso de la luna del logro todo genial pero de repente me dice mira lourdes yo no progresé nada no logré nada nosotros no pero estamos estamos a tiempo a hacer los cambios necesarios para poder bueno modificar algo que te haga tener contacto con él me vuelvo a encaminar no tomo el camino o realmente ahora me pongo una propuesta que puede ser géminis buscas al aprendizaje buscas superarte buscas cada día estar mejor te recomiendo la lectura de buenos libros te recomiendo también la posibilidad de hacer un viaje es un momento donde lo profesional te exige te pide y tienes que estar atentos entonces es bueno con buen buen contacto para estar atento ahí mañana la posibilidad del viaje sigue de repente decís bueno el este el otro día estaba en un lugar que había un mapamundo y digo qué lindo sería poderlo dar vuelta así que donde pones el dedo no estaría estaría genial y poder animarse uno a ir ahí lo vemos en las películas porque no podemos soñar decir bueno voy a dar vuelta ching queda ahí te toca montevideo te quieren matar bueno hay que hacer una trampita donde quiere ir señor productor a china no quiero ir ahora ahora no quiero yo quiero ir ahora puntualmente no este es un buen momento para eso para disfrutar de esas posibilidades de viajar de hacer cosas buenas vamos por cáncer el momento de la oportunidad de la sorpresa ahí están los juegos de azar y también de sanar cosas asuntos que tienen que ver con el pasado el pasado que pasó ayer eso es pasado o lo que pasó cuando tenía cinco años no importa la cuestión es poder sanar poder decir poder expresar y después vemos cómo cómo seguimos pero no te quedes con ninguna espinita en el pie porque no te permite caminar viste como tener una pierna en el zapato de ninguna manera mañana es el momento de tocar con tu misticismo el momento de repente es un buen momento para leerte el tarot es un buen momento para abrir los 22 escalones y decir bueno a ver qué tiene esto para decirme y bueno profundizar en ese ejercicio porque es una luna misteriosa es una luna mística es una luna esotérica la luna de la casa octava que es la luna de la transformación entonces de repente querés transformar algo y no te animas y siempre un buen consejo te viene bien el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 50 04 y yo te voy a estar enviando la carta más el vídeo que le explica al 50 04 tarot no te olvides bueno continuamos con leo la luna en acuario leo la luna en acuario que es la luna de la pareja la luna de las personas que tenés enfrente y con aquellas personas con las que convivís a veces no es la pareja pero convivo con un vecino que me puedo llevar bárbaro o con aquel vecino que de repente no me llevo también vos ésta te alerta y sobre todo a lo que podés llegar le contestar a los otros mañana igual que hoy es la luna de la pareja tanto como para acomodar un vínculo como para definir una separación te viene bien es un buen momento también para asociarte para firmar un papel para comprometerme con otro hacer algo me comprometo a salir caminar todas las mañanas no sé tal cual puede ser lo que sea pero tiene que ser algo que se hace de a dos vamos por virgo organiza tu tiempo porque porque esta luna es una luna que a vos te genera mucho estrés porque te genera limitación entonces lo ideal es decir bueno yo hoy que voy a hacer o que hoy no voy a hacer que voy a delegar o que voy a postergar si vos organizas seguramente llegues hoy porque también mañana vas a tener unas cuantas horas de la misma luna a organizarte para estar bien mañana es momento de que el trabajo sea en equipo que no sos vos el único que sabe hacer esa tarea de lega esa tarea enseña a otra persona a hacer esa tarea deja que otro la empiece a hacer porque si no te vas a enloquecer entonces bueno pasarle la tarea a otra persona y que en equipo se trabaja y en equipo se hace vamos por el libro lleva lleva a cabo tú no las cosas que escucho libras lleva a cabo tus proyectos esta es una alunación divina una alunación que te ayuda a avanzar y una alunación de romance por lo tanto todo lo que sea romance viene bien te aseguro es un muy buen momento también para hablar con los hijos y acomodar algún problemita que podía haber mañana energía creativa esta luna es la creatividad del romance del amor es una súper luna muy positiva a pesar de que casi ni se ve te dije porque es una luna que viene en proceso envejeciendo viene la luna no rumbo a su fase nueva es un proceso que es bien interesante vamos con escorpio creatividad y recreación luna que muy sumamente sumamente positiva una luna que te permite a vos en este momento comentar lo que querés o sea proponer también no hablar con las personas que tenés alrededor y proponerle los nuevos desafíos yo creo que tienes que animar creo que es un buen momento para animarte mañana es la luna del hogar la luna de lo territorial y la luna también de los espacios que debo ocupar y proteger ahora sí nos vamos a un corte vos quédate ahí que yo te espero acá bueno acá estoy hoy les comenté algo y me agarré la tarjetita ahora para contarles es estela ferreiro y lo que hace son por ejemplo tiene el limpiador y tiene un montón de agüitas con yuyos que están súper interesantes que me lo regaló el otro día en punta del este y me encantó ahora me lo guardo yo en mi bolsillo porque hoy te estuve comentando eso y bueno para que te acordarás qué pasa con esto hoy con esta luna que es la luna de la comunicación más rumbo a la luna nueva entonces todos tenemos que estar como dándonos cuenta que la energía está como en bajada al estar la energía en bajada y marte ya haciendo de las suyas en capricornio nos genera esa sensación de bueno querer acomodar las cosas sagitario hoy comunicación y venta seguís con lo mismo es 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 comunicar en salir en ir a golpear puertas es como una energía de expansión mañana todo lo contrario mañana la luna te invita a un viaje de introspección la casa el hogar la familia arreglar las cosas en casa agarrar un poquito de agua con vainilla y ponerla a hervir para que bueno se dé ese olorcito a hogar para que no haya peleas para que no haya problemas eso es fundamental capricornio este momento es de proyectar la economía de ver qué querés hacer con tu economía qué quiero hacer cómo quiero acomodar me animo a me animo a pensar que voy a tener las soluciones económicas prontas o no me animo ni siquiera a pensar cómo voy a tener las soluciones económicas mañana la luna cambia vos comunicadas vendés es buen momento para mandar mail es buen momento para consultar a personas es la luna de la comunicación pero también es la luna de los viajes acuario estás en el momento que la luna está por abandonarte pero estás todavía con la energía lunar entonces es como definir yo aprovecharía decir bueno cierro cierro como cierro el paquetito no voy a ver qué hago voy a ver qué pretendo hacer es momento de definición entonces es el momento de decir me animo a proponerme tal cosa yo creo que hay un momento donde uno tiene que animarse a proponerse cosas si seguimos con la vida igual tenemos siempre lo mismo anímate a hacer cambios anímate a estar rebelde mañana es el momento de la economía entonces focalizas toda tu energía en la economía buen momento para hacer el cofre verde buen momento para hacer sobre verde buen momento también para hacer cualquiera de las simpatías de la plata por ejemplo la de la llave podrías hacer es un buen momento para hacer eso piscis aún no es momento de reaccionar no te pelees no te enojes no nada tranquilo es unas horas no más que la luna sigue en acuario a pasar a tu signo y ahí sí empieza tu comienzo de tu mes lunar hay conectar con la luna y sobre todo conectar porque la luna nueva va a ser en tu signo entonces darte cuenta que tanto te afecta te afecta muchísimo a la luna pero qué tanto te afecta esta posición y tomarte unos minutos para hacer una linda meditación o sea que conectar con las meditaciones que van a van a ser momentos para vos porque esos momentos son tuyos y no los puede quitar nadie ese momento que estás vos con vos mismo ni te cuento bueno me despido que tengas un excelente fin de semana te recuerdo las redes las redes están divinas no podés perderte todo lo que hacemos ahí que es como un capítulo aparte así que te invito a que me sigas en instagram en el canal de youtube y en facebook pero especialmente en instagram que hay cosas nuevas que te van a encantar que pases muy bien feliz fin de semana nos vemos el lunes